Le contamos en el inicio, que tiene que ver justamente con la construcción de viviendas en la localidad de Luis Palacios, que avanzan realmente a un paso firme, constante y se espera de que dentro de muy poco se pueda ya ingresar en las etapas finales de lo que tiene que ver con la construcción. Estuvimos hablando de en qué etapa se encuentra y cómo viene la construcción con el presidente comunal, Adrián Villóvich. Sí, estamos muy contentos por ver el ritmo que viene trayendo la obra de viviendas. Digamos, en este caso estamos en las 16 viviendas que se están construyendo en la zona sur de la localidad y, bueno, 13 viviendas que se están construyendo en la zona norte, que tienen un nivel de avance un poquito superior. Estamos muy contentos, tenemos un plazo de obra para abril, más o menos, estar terminadas y no hay ningún inconveniente. Están ahora en acción con los certificados pagos al día. Así que estamos hoy, en este caso, visitando la obra, viendo cómo avanza, charlando un poco sobre el tema de desagües y algunos detalles de las viviendas, en este caso con los referentes de la empresa constructora. Así que, bueno, es histórico para la localidad, como charlamos hace un rato, poder estar haciendo 29 viviendas. Recordemos que fueron 10 viviendas lo que se hizo como máximo en la historia de la localidad, 10 viviendas juntas. Y esto, sumado al Procrear, a la cantidad de soluciones habitacionales que se realizaron a través del programa Procrear, le dan un respiro enorme a la localidad en materia habitacional. Recordemos que en los Procrear anteriores no había accedido ningún vecino de la localidad y hoy hay un montón de vecinos que están participando, que son parte del programa Procrear también. Y esto se complementa con las 29 viviendas que tenemos acá atrás. Así que estamos muy contentos, estamos ansiosos de poder ver el avance y poder llegar al sorteo también. Y aprovecho para aclararle a la gente que todavía no está el link de inscripción de las viviendas, que nosotros lo solicitamos la semana pasada a provincia, pero todavía no está listo. Así que una vez que tengamos las bases y condiciones y el link para inscribirse, lo vamos a publicar en todas nuestras redes, que se queden tranquilos, que todos los habitantes de la localidad van a poder ser parte de esto. Si dimensionamos que por ahí la obra más trascendente en la historia de la localidad fue el pavimento, que tiene un valor hoy de 100 millones de pesos. Esto estamos hablando de que supera entre lotes y viviendas los 200 millones de pesos. Estamos muy contentos porque es un empujón en materia habitacional que empuja a la localidad para adelante, pero que cambia la realidad de más de 30 familias. Hablando en porcentajes, ¿en qué porcentaje hoy en día se encuentra este estado de obra? Estamos en el 50%, así que estamos muy contentos porque avanza a buen ritmo y que ojalá no se modifique. En principio tenían fecha para finalización en diciembre, pero debido a cambios en el Ministerio de Economía de Nación, se atrasaron los certificados, hoy la fecha de finalización es abril. Si nada se modifica y todo sigue como hasta ahora, en abril podemos tener las viviendas terminadas.